¡Hola amigos! Yo soy Celeidini y el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una galleta Oreo casera mucho más saludable porque no contiene conservadores y está recién hecha. Para la galleta vamos a necesitar 200 gramos de azúcar glas, un huevo, 190 gramos de mantequilla sin sal, 350 gramos de harina de trigo, 50 gramos de chocolate negro derretido, 80 gramos de cacao en polvo, una cucharadita de vainilla. Comencemos mezclando la harina con el cacao y en una batidora o en este caso yo utilicé esta batidora manual, vamos a mezclar la mantequilla a temperatura ambiente con el azúcar glas. Agregamos el huevo, el chocolate negro derretido y al final la harina con cacao, agregándola también poco a poco y a baja velocidad. Nos tiene que quedar una mezcla homogénea como esta. La ponemos en una superficie plana y limpia. Haremos una forma cilíndrica y cortaremos en dos o tres partes. Las pondremos en papel de plástico para meterlas por una hora en el refrigerador. Por mientras prepararemos la crema de nuestras galletas. Para la crema solo necesitaremos 300 gramos de azúcar glas, 150 gramos de mantequilla sin sal. Pondremos nuevamente mantequilla en la batidora e iremos agregando de poco en poco el azúcar glas. Ya que nos quede la mezcla iremos precalentando el horno a 180 centígrados. Mientras se calienta sacaremos una de nuestras masas y le iremos dando forma. Vierte un poco de harina a la superficie para que no se pegue. Y con un rodillo déjale un grosor de medio centímetro aproximadamente. Ahora con moldes redondos de aproximadamente 6 centímetros cortamos la masa. Y tendremos la forma de nuestras galletas. En una bandeja pon papel mantequilla o aceite. Después pon las galletas. Y mételas al horno por 10 o 15 minutos. Sacamos las galletas y dejamos enfriar. Luego agregamos la crema. Y ahora a disfrutar. Puedes acompañarlas con un poco de leche. No olviden suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de los videos. Y déjenme en los comentarios que otro producto les gustaría saber cómo hacerlo en casa.